Ey, yeah Esa chica se lleva mi CQC Desde entonces mami no la pude a ver Ni siquiera ni me voy a cocinar Olé rico like perfumante y no Esa chica se lleva mi CQC Desde entonces mami no la pude a ver Ni siquiera no me acuerdo de su name Olé rico like perfumante y no No sé qué me pasa ayer Cuántos pasos me tomé No quería que lo dejes de mortar Ey, yeah No quería que me dejes de mortar Bitch, yeah, ey, yeah Extraño tu piel, extraño tu voz Hace mucho tiempo que no sé de voz Extraño tu aroma, extraño tu olor Ya no quiero house, te prefiero a vos Ey, mami city estoy perdido Tú me sacas de los líos El cura lo tengo partido Y por dentro estoy vacío Esa chica se lleva mi CQC Desde entonces mami no la pude a ver Ni siquiera no me acuerdo de su name Olé rico like perfumante y no Esa chica se lleva mi CQC Desde entonces mami no la pude a ver Ni siquiera no me acuerdo de su name Olé rico like perfumante y no Te llené, te llené, te llené Olé rico like perfumante y no Te llené Yeah 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 Yeah